Se mantiene cerrada la circulación del anillo periférico, tanto en carriles centrales como en carriles laterales, a la altura del municipio de Naucalpan, esto por un grupo de manifestantes. Son familiares y amigos de un joven llamado Hugo, de 15 años de edad. Este fin de semana acudió a una fiesta clandestina y lamentablemente perdió la vida. Esto es en la zona Esmeralda, en el municipio de Giloxingo. Ellos están clamando justicia por la muerte de Hugo frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por tal motivo, autoridades de la Fiscalía Mexiquense iniciaron una investigación a fin de detener al agresor. Para Capital Media, informó Juan Manuel Parilla.